Estamos llegando al cruce de la avenida Lamar con la avenida Universitaria en San Miguel. Aquí el municipio empezó la construcción de las obras de ampliación de un tercer carril en ambos lados de la vía de la avenida Universitaria, desde el cruce con la avenida Lamar en San Miguel hasta el cruce con la calle Santa Teodosia en Pueblo Libre. Lo que estamos viendo en este momento son las nuevas pistas que comprenden las cuatro cuadras de la avenida Universitaria justo frente a la Universidad Católica, donde el municipio amplió la pista a un tercer carril para así agilizar el tránsito vehicular de esta zona. Esta obra se ejecutó con una inversión de más de 5 millones de soles y según el municipio va a beneficiar a 2 millones de personas que a diario circulan por esta calle. El municipio a su vez explicó que además de la construcción de este tercer carril también se construyó veredas, asimismo paraderos y rampas para personas con discapacidad además de la señalización horizontal que vemos en la pista, la semaforización y la colocación de grasa en medio de las dos vías. Sin embargo, si bien la Municipalidad de Lima ha querido agilizar y acelerar la circulación vehicular en estas cuadras de la avenida Universitaria, no hay que olvidar que muy cerca a estas obras aún continúan paralizadas las obras del intercambio vial de la avenida Venezuela con Universitaria. Nos hemos desviado un poco de la ruta que estábamos siguiendo, que estaba en la avenida Universitaria llegando a la Universidad San Marcos para mostrar el caos vehicular que se genera en las calles alternas por ejemplo aquí de la urbanización Los Cipreses, en la calle García y García todo el tránsito de transporte público tienen que recorrer esta ruta alterna para llegar a la avenida Venezuela y salir de allí hacia el distrito de San Miguel. ¿Y de qué sirve la ampliación cuando llegamos al intercambio de Venezuela y de nuevo se genera la congestión porque no se terminó el bypass? Bueno, esto está dándose una solución al tema del bypass de la Venezuela también ya en este momento con EMAP y con las autoridades de la Universidad de San Marcos. Eso muy pronto, muy pronto realmente, o sea que no es que estemos nosotros generando un embudo más adelante sino que eso fue un problema de un litigio judicial con San Marcos que tiene que resolverse y estamos en este momento en pleno, desde el inicio de nuestra gestión estamos trabajando en ello.